¡Suscríbete! 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 ¡Aquí, ahí! ¡Oy, bueno! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡A un pechujo! ¡En la charla! ¡Vaya, no me vayas! ¡Vaya! ¡Vaya, no me vayas! Estoy guardándome para... Ustedes pueden tener recién cuando van a retirar. ¡Adiós! ¿Me llaman el otro? Oye, me llaman otro quiere que vay ahorita. ¡Ero a plaza! ¡Ero a plaza! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Santó marco! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está todo! ¡A mañana le piden tan delito! ¡Por eso! Me llaman, si es que puedo venir, si es que puedo venir, me llaman, yo voy a la patina. ¡Una rocha! ¡Vamos ahí! ¡Viva Marca! Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, ya habrán salido ya, la recejita llega mañana. ¡Vamos, por acá! ¡Vamos, por acá! ¡Vamos, por acá! ¡Vamos! ¡Estoy tomando porque tenga ganado! ¡Vamos, por acá! ¡Vamos! ¡Vamos, por acá! ¡Vamos, por acá! ¡Vamos, por acá! ¡Gracias! 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 Ella la ha llamado ¡Ateneo! ¡Tienes que lavar la ropa! ¡Así lo he dicho! ¡Gracias! ¡Gracias, la madre! ¡Ropa pasada! ¡Mierda! ¡Hace, chiqueta! ¡Gracias! ¡Está acá! ¡Gracias, la madre! ¡Ahorita voy a despierar! ¡Por qué! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!